8. Emma Pressler. Emma Pressler era solo una adolescente cuando ella y otras cuatro personas fueron acusadas de asesinar a una mujer llamada Sierra Roth en el año 2020. Pero un juez no vio causa probable y desestimó el caso. Desafortunadamente, este no fue el último roce de Pressler con la ley. La joven fue acusada de un delito grave de abuso de tarjetas de crédito y fue liberada bajo fianza solo unos meses después. Luego, menos de un año de que se desestimara su primer cargo de asesinato, Pressler fue arrestada en el condado de Waller, Texas, por presuntamente prender fuego a un hombre y causar su muerte. La víctima, David Graham, de 33 años, murió a causa de quemaduras graves. Su esposa, Carissa Landros, de 26 años, también estaba en el lugar. Logró escapar, pero sufrió quemaduras graves. Antes de morir, Graham le dijo a los investigadores que Pressler entró en la casa, le echó una sustancia misteriosa y le prendió fuego. Varios testigos informaron haberla visto salir de la residencia. La policía de Houston dijo que luego determinaron que el sospechoso era Pressler. Anunciaron el cargo contra ella, pero todavía está prófuga. Crystal Roth, la madre de su primera presunta víctima, Sierra Roth, le dijo a Fox 26 que cree que Pressler debería haber estado encerrada hace mucho tiempo. Aunque los cargos de asesinato relacionados con la muerte de Sierra Roth fueron desestimados, Crystal todavía sospecha que Pressler tuvo algo que ver con el asesinato y que la ley pudo haber permitido que una asesina quedara libre. 7. Albert Flick Semanas después de entregarle a su esposo Albert los papeles de divorcio en 1979, Sandra Flick le pidió que fuera a su casa y recuperara sus pertenencias. Mientras estuvo allí, la apuñaló al menos 14 veces y la dejó por muerta. Un vecino vio a Sandra Flick en el hueco de la escalera cubierta de sangre y la encontró al borde de la muerte dentro de su apartamento. Antes de tomar su último aliento, dijo que Albert era el responsable del horrible acto. Albert Flick recibió una sentencia de prisión de 30 años, pero fue liberado 9 años antes debido a su buen comportamiento. Pero su patrón de violencia contra las mujeres continuó ya que repetidamente se encontró en problemas con la ley. En 2007, fue acusado de golpear a una mujer y apuñalarla con un tenedor. Tres años después, Albert Flick supuestamente agredió a otra mujer, la golpeó con la culata de su cuchillo y la persiguió con un destornillador. Los fiscales recomendaron una sentencia de prisión de 8 a 9 años, pero el juez consideró que Albert Flick era demasiado mayor para cometer más actos violentos y lo condenó a solo 4 años. En 2014, Albert Flick se topó con la mujer a la que había agredido en 2010 y la amenazó, llevándolo nuevamente a la cárcel por otros dos años. Fue puesto en libertad en 2016 y se mudó a Lewiston, en Maine, donde conoció a Kimberly Dobby, de 48 años, en una biblioteca local. Albert Flick se dio cuenta de que tenía problemas económicos y se ofreció a alimentar a sus dos hijos. Poco después, comenzó a seguir a Kimberly por la ciudad. Durante un viaje de negocios a Lewiston en 2018, un hombre escuchó a la mujer gritar afuera de una lavandería y salió corriendo para encontrar a Albert Flick apuñalándola brutalmente. Trató de intervenir, pero ya era demasiado tarde para salvar la vida de Kimberly. En 2019, a la edad de 77 años, Albert Flick fue condenado por matar a Kimberly a plena luz del día frente a sus hijos. Esta vez permanecerá tras las rejas por el resto de su vida. Y ahora al número 6, pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y pasar tiempo con nosotros en nuestro rincón de internet. Y si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo en el canal, asegúrate de presionar el botón de me gusta antes de irte y suscribirte si aún no lo has hecho. Número 6. Dwayne Little. Richard y Belinda Cauden desaparecieron junto con sus dos hijos, Dave y Melissa el fin de semana del día del trabajo en 1974 durante un viaje de campamento familiar en las montañas Isquiyu de Oregón. Se suponía que iban a visitar a la madre de Belinda para cenar ese día, pero nunca aparecieron, lo que la llevó a ir a su campamento a ver si estaban bien. Las pertenencias de la familia estaban allí, pero la familia Cauden no se encontraba por ninguna parte. Se produjo uno de los esfuerzos de búsqueda más extensos en la historia del estado, pero no fue sino hasta siete meses después que un par de buscadores de oro encontraron los restos de los cuatro miembros de la familia a aproximadamente 11 kilómetros de su campamento. Belinda y el hijo de la pareja David habían muerto por heridas de Val en la cabeza. Melissa murió por un traumatismo craneal severo. Nunca se encontró el arma homicida y nunca se acusó a nadie de los asesinatos de los Cauden. Hasta el día de hoy, un hombre llamado Dwayne Little sigue siendo el principal sospechoso en el caso. Tenía 25 años en ese momento y había sido puesto en libertad condicional solo tres meses antes, después de cumplir una condena por violar y matar a una mujer cuando era solo un adolescente. Rusty Kelly, un recluso que en un momento compartió Zelda con Little, afirmaría más tarde que Little le confesó los asesinatos de los Cauden. A pesar de la amplia evidencia circunstancial, Little nunca ha sido acusado de los asesinatos de la familia. La libertad condicional de Little fue revocada después de que su novia le dijera a la policía que tenía un arma en su poder. Cumplió tres años más y fue liberado nuevamente en 1977. En 1980, Little recogió a una mujer embarazada de 23 años llamada Margie Hunter, cuyo automóvil se había averiado al costado de la carretera en las afueras de Portland, y la agredió brutalmente. Afortunadamente, Margie y su hijo por nacer sobrevivieron, y Little fue sentenciado a tres cadenas perpetuas por intento de homicidio. 5. Jimmy Lee Gray Jimmy Lee Gray cometió su primer asesinato en 1968 cuando mató a su novia de 16 años, Elda Prince, en Parker, Arizona. Recibió una sentencia de 20 años de prisión, pero fue liberado después de solo 7 años. El juez que había impuesto la sentencia se opuso a que Gray fuera puesto en libertad condicional. Pero la Junta de Libertad Condicional ignoró su recomendación de que Gray debería cumplir su sentencia completa. En 1976, poco después de su liberación, Gray secuestró, agredió y asesinó a una niña de 3 años llamada Dereza Jean Seals en Mississippi. Esta fue una sentencia a muerte, e incluso su propia madre quería asegurarse de que no le perdonaran la vida. En una carta al entonces gobernador William Winter, dijo que Gray merecía morir e instó a Winter a no interferir con su castigo. Gray fue ejecutado en la Cámara de Gas en 1983. Su ejecución fue espantosa, y los testigos informaron más tarde que la cabeza del asesino golpeó violentamente contra un poste de acero hasta que se lastimó y llegó al punto de perder el conocimiento. Después de 8 minutos de verlo sufrir y escucharlo gemir de dolor, los funcionarios decidieron desalojar la sala de observación. Finalmente, se documentó que todo movimiento cesó 9 minutos después de la ejecución, momento en el que Gray fue declarado muerto. Una investigación encontró que el verdugo estaba borracho en ese momento. El abogado defensor de Gray habló más tarde de la escena y dijo, Jimmy Lee Gray murió golpeándose la cabeza contra un poste de acero en la Cámara de Gas, lo que resultó en una muerte dolorosa. El procedimiento fallido ayudó a aprobar una ley al año siguiente, haciendo de la inyección letal la única forma aceptable de ejecución en Mississippi. 4. Howard Allen En 1974, Howard Allen ingresó a la casa de Indiana de Opal Cooper de 85 años, con la intención de cometer un robo. En cambio, terminó golpeando al hombre hasta matarlo, y recibió una sentencia de 2 a 21 años por homicidio voluntario. Allen fue puesto en libertad condicional en 1985, después de pasar solo una década tras las rejas. Unos meses después de eso, Allen llamó a la puerta principal de una mujer mayor llamada Ernestine Griffin y preguntó por un automóvil que vendía el dentista de al lado, el Dr. Victor Seaman. Ella lo conectó con el vendedor, de quien era muy amiga. Pero Allen se negó a abandonar la casa de Ernestine después de eso. Ernestine volvió a llamar al Dr. Seaman para expresarle sus preocupaciones, y él le dijo a Allen que dejara de molestarla. Más tarde ese día, el Dr. Seaman notó que la puerta principal de Ernestine estaba entreabierta. No había podido comunicarse con ella desde el preocupante incidente con Allen, por lo que entró para ver cómo estaba y encontró su cuerpo sin vida en el suelo, cubierto de sangre. Los detectives rastrearon a Allen en su trabajo y lo interrogaron, pero él negó cualquier participación en el asesinato. También afirmó que no había estado comprando un automóvil porque ni siquiera tenía una licencia de conducir. Pero los investigadores encontraron evidencia de que Allen estuvo involucrado en el asesinato de Ernestine y lo volvieron a interrogar. Admitió haberla golpeado en la cara, pero continuó afirmando que no la había matado. De hecho, el tribunal no creyó la historia, y en 1988 Allen fue declarado culpable de asesinato y condenado a muerte. A pesar de tener un coeficiente intelectual promedio, logró que su sentencia se redujera a 60 años después de muchas apelaciones e intentos de demostrar que tenía una discapacidad mental. Sin embargo, afortunadamente Allen nunca tuvo la oportunidad de lastimar a más personas mayores inocentes. Murió en prisión en el año 2020 a la edad de 71 años. 3. Samuel Little Samuel Little era un transeúnte que repetidamente se escapó de las grietas del sistema de justicia antes de ser conocido como uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia. Fue arrestado más de 100 veces por agresión sexual, secuestro, robo, intento de asesinato y asesinato en un lapso de 40 años, cumpliendo menos de 10 años en prisión durante ese tiempo. En 1980, Samuel fue a juicio por presuntamente asesinar a una mujer llamada Patricia Mount. Fue absuelto con base en el testimonio defectuoso de un testigo presencial y salió libre. Casi al mismo tiempo, se sospechaba que había matado a una trabajadora sexual llamada Melinda Rose Lapree, pero una vez más logró evadir la responsabilidad por sus acciones. Incluso fue atrapado en el acto de agredir a una mujer en 1984, pero cumplió solo dos años y medio en prisión. Hablando con Los Angeles Times en 2018, el teniente de policía de Pascagoula, Mississippi, Darren Birciga, explicó que cuando Samuel fue acusado por primera vez de asesinato, la sociedad tenía opiniones poco comprensivas hacia las trabajadoras sexuales que hacían acusaciones de violación. Entre esto y la falta de evidencia física, las fuerzas del orden tuvieron dificultades para responsabilizar a Samuel por sus crímenes. Gracias a la tecnología del ADN, todo eso cambió en 2012, lo que conectó a Samuel con varias décadas de asesinatos sin resolver. Los funcionarios pudieron confirmar que había cometido al menos 50 de los 93 asesinatos que terminó confesando. Aunque se ha descubierto que algunos asesinos en serie exageran sus crímenes, los investigadores describen las confesiones de Samuel como notablemente creíbles. Es muy difícil expresarle a la gente cuán creíble es este hombre, dijo Angela Williamson, funcionaria del departamento de justicia que trabajó en el caso de Samuel. Samuel pasó el resto de su vida en prisión. Antes de morir, le dijo a los investigadores que deliberadamente apuntó a mujeres marginadas que no creía que nadie extrañaría o buscaría. Número 2. Santa E. Tribble. En 1981, Santa E. Tribble, de 17 años, fue condenado por asesinato por presuntamente dispararle a un taxista durante un robo que salió mal en Washington, D.C. El único testigo del caso no pudo identificar a un sospechoso, y la familia y los amigos de Tribble respaldaron su coartada, alegando que estaban con él cuando ocurrió el crimen. El FBI afirmó que habían hecho coincidir un cabello de la escena del crimen con Tribble, y que no era una coincidencia garantizada, pero que había una posibilidad entre un millón de que el cabello no perteneciera al sospechoso. Fue suficiente para convencer a un jurado de condenar a Tribble y sentenciarlo de 20 años a cadena perpetua tras las rejas. En 2012, la evidencia de ADN demostró que el cabello no era de Tribble, y fue liberado después del aguidecer en prisión durante casi 30 años. Después de su liberación, dos miembros del jurado dijeron a la prensa que estaban devastados por el sufrimiento que soportó debido a su condena injusta. La pareja escribió en la corte apoyando la lucha de Tribble por ser declarado legalmente inocente. Además, instaron al juez a firmar los trámites que necesitaba para reclamar una indemnización por los 28 años que pasó preso por un delito que no cometió. Ocho años después de su liberación, falleció a causa de una larga enfermedad, que según su hijo, Santae Jr., se originó durante el tiempo que pasó en prisión. La experiencia de Tribble provocó una investigación sobre el historial de análisis de cabello defectuoso del FBI, y en 2014, cinco reclusos condenados injustamente fueron liberados. Número 1. Eric Pearson Eric Pearson fue condenado por asesinato por primera vez en 1993 después de golpear y estrangular a Christina Whittaker, de 17 años, en Davie, Florida. En ese momento, Pearson tenía 28 años, y ya había pasado gran parte de su vida dentro y fuera de prisión. Ya había cumplido condena por intento de asesinato en primer grado y robo a mano armada después de irrumpir en la casa de una mujer en 1985 y cortarle la garganta, pero solo fue sentenciado a cuatro años por el brutal crimen. Recibió una sentencia de 40 años por el asesinato de Christina, y fue liberado en 2020 después de cumplir 27 años. Apenas pasó un año antes de que Pearson fuera arrestado una vez más por presuntamente asesinar a Erica Verdecia, una madre soltera de 33 años, y arrojar su cuerpo a un canal detrás de su casa. Según los informes, el delincuente reincidente confesó haber apuñalado a Verdecia dos veces en el cuello y una vez en el ojo con un destornillador. Pearson afirmó que actuó en defensa propia, pero a las autoridades les resultó difícil creer que el gigante de 2.2 metros tuviera que ir tan lejos para defenderse de una mujer que medía 1.7 metros de altura y pesaba 73 kilogramos. Un testigo vio a Erica con lo que describieron como un hombre sucio en una tienda de sándwiches poco antes de su asesinato. La pareja también fue vista junta durante una parada de tráfico el día que ella fue asesinada. Pearson inicialmente le dijo a la policía que se habían separado en una gasolinera y que no sabía dónde fue ella después de eso, pero las imágenes de vigilancia mostraron que estaba mintiendo. Los oficiales encontraron sangre dentro de la camioneta de Pearson. Según los informes, su novia dijo que había hecho comentarios inquietantes mientras miraba el canal donde arrojó los restos de Erica, incluido que la policía no tenía ningún caso sin un cuerpo. La madre de Erica, Carmen, cree que Pearson ha recibido demasiadas segundas oportunidades y que en primer lugar no debería haber estado libre cuando asesinó a su hija. Durante una entrevista en la cárcel dijo que su ira se apoderó de él y admitió que la sociedad probablemente estaba más segura con él tras las rejas. Si es declarado culpable del asesinato de Verdecia, Pearson enfrenta cadena perpetua o la pena de muerte. Y con eso llegamos al final. Gracias por ver el video. ¿Preferirías vivir al lado de un asesino convicto recientemente puesto en libertad o tener un vecino con tendencias extremas de acaparamiento? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video, suscribirte y activar las notificaciones, así verás más videos impactantes como éste. ¡Gracias! ¡Gracias!